Tengo mucha risa por ir a buscarte, voy a repetir tu amor en alto rete Fuera decepción, más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuentos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor es que no vuelva Hoy que yo no quiero saber de su vida, recordé sus vuestros, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuentos tragos me olvido de ella Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuentos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor es que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida, recordé sus besos, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo A gobernar, aquí a tierra caliente, él apagó la lumbre, de hombres muy renuentes Y a Borja lo agarró, nomás con un teniente En el lote de los arcos, don Chuche se paseaba, vendiendo hierba y goma, como él acostumbraba Le dice el coronel, que se identificara, porque él iba a aprenderlo y don Chuche lo esperaba Soy Gilegondeza, yo soy el comandante, del pueblo de San Lucas Yo soy el vigilante, aquí ando con mi gente, y vengo muy constante, estoy haciendo ventas Como un buen comerciante Y un Chuche acostumbrado, a regar con dinero Y un hombre hace diez millones, pero no fue seitero Le dice el coronel, no soy un cordiosero Y he venido a venderme, yo soy un caballero A Chuche con su gente, de ahí se lo llevaron Y allá en el batallón, a todos los mañaron Los subieron al carro, y de sus casas llegaron Y allá por los brasileños, ya cargaron Su área rodeada, le dice el superior No trate malo, hijo, les pido de favor No chuche, le contesta, levántese mi amor Él es un gobernante, pero no es mi Dios El señor Chuche Borja, matado por dinero Y olaba y asaltaba, él con sus compañeros Él fue reconocido, por muchos extranjeros Y del pozo Melentes Ahí fue su paradero Yo soy Natal de Guerrero Y creado en el mundo entero Por las aguas en la sierra Y cuaresmal extranjero Paseándome con las buenas Para eso quiero el dinero Me gustan los vicios caros Y disfrutar de la vida También me facilita el traigo Las mujeres y bebidas Yo cambio de chica diario Poco, repito, comida Me dice Lero Carrillo Pero mi nombre es Roberto No sé ni otro apellido Perdónen Dios de mi cuento Soy un hombre precavido Que se las gasta en el viento Yo lo nací para escritorio Y para hombre de oficina A mí me gusta el negocio El fuego y la medicina Me dice el código T8 Cuidado con sus gallinas Yo no expreso No había gallas Solamente me defiendo A mí el que me busca bella Y no se me arroga el cuero Pregúntenselo a Chihuahua A la gente del criterio Y no me asuste el peligro Impresor de valiente Algo juguetito chino Para caso de la gente Sea que se pasa de vivo Tus ojitos Por lo que se la llevaron Como es muy bonita Sus ojos chinitos Por el puente Por el puente las pasaron Y no estaré Por el puente las pasaron Para hacer el canto Y no estaré Por el puente las pasaron Y no estaré Y no estaré Ella me juraba Como el juramento Nunca me olvidaría Yo todo ignoraba Y en aquel momento Dirás que le creía Y en las cantinas Siempre me han de ver Que digo que hay esta pena Tengo en la albería Por esa mujer Que me olvido en la frontera Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba más Y ahora hay espíritu Estrego De mi amarga Soledad La maldad Me sorprende En mis desesperos Y tuve En mi amarga El perfume De tu pelo A Dios le pido Licencia Que pueda Volverte a mi amor Madre Adiós De tu pelo A Dios le pido En la frontera Las que sitúas